César Cochero Ay mamá, yo sabía que tú eras mala Te levantabas en tanga Los lunes por la mañana Cuando salí hacia el café Te arropabas con la toalla Y te volabas la valla Mamá, tú crees que yo no lo sé Yo te pillé en la jugada Cuando tú te levantabas Y no es la primera vez Ay, qué culpa tengo yo Que yo estuviera despierto Para yo volverte a ver Y no digas que es mentira Que yo te cogí caída De lo que tú hacías con él No te las tires de esa pica Ni tú misma te lo crees Parecías una gatica Cuando tú estabas con él Parecías una gatica Cuando tú estabas con él Para mis amigos Jesús David Cordero Y Freddy Pérez El Prepper Y más fieles seguidoras Lanzi Salgado En Nuevo Oriente Y Lorena Benítez En Caño La Lata Y allá en Puerto Rico Tiquicio Leo Andrea Casey Y Darío Ramírez Mis amigos Oye Ángel Bravo Y Rubén Monterrosa El Hombrecito El Hombrecito que se la goza Compadre Alberto González El Popular Piao Ay mamá No me diste nada mamá Cuando yo te visitaba No me diste nada Ay mamá Yo sabía que tú eras mala Te levantabas en tanga Los lunes por la mañana Cuando salías el café Ay entre el cielo Ay la tierra Ay no existe nada oculto Y todo se llega a saber Estás metida en un lío Si tú tienes tu marido Yo no sé qué vas a hacer Ya yo viví esa experiencia Y no me fue nada bien Me llevé un pedazo de puerta Enganchado en la cabeza Y hasta me tocó correr Yo te hago esta sugerencia Llega otro y te sorprenda Ay que será del pobre Abel No te las tires de esa pica Ni tú misma te lo crees Parece a su maga tica Cuando tú estabas con él Parece a su maga tica Cuando tú estabas con él Oye Hugo Díaz El popular Fabio ¡No se sale su maga tica! ¡No seutar su maga tica! ¡No se sale su maga tica! Gracias por ver el video.